Muy buenas noches, quiero darle la bienvenida a mi establecimiento, se llama La Ruana Fonda y Cocina. Es un establecimiento que lleva 11 años de vida, a una idea familiar de tres hermanos, en los cuales quisimos brindarle a la ciudad de Pereira un espacio diferente, alegre, divertido, muy buena comida y enfocándonos un poco a toda esa cocina tradicional de las abuelas. Ese ha sido un punto clave para el éxito de este negocio durante todos estos 11 años, el cual la gente se ha identificado, le ha gustado, puro cuchucucho para que todos ellos sigan disfrutando y los peregrinos se la sigan gozando. Tiene una decoración típica antioqueña, como tradicional de nuestros abuelos, con su parte de decoración paisa, como fotos, carrieres, sillas de montar, no falta el altar para las virgencitas que nos cuidan. Además, el nombre que tiene viene gracias a la canción del poeta Luis Carlos González, que es La Ruana. Y además que nuestros papás tuvieron establecimientos, discotecas y restaurantes durante 30 años. Nos sentamos los tres hermanos y dijimos, listo, ¿qué establecimiento o qué empresa vamos a montar? Entonces decidimos montar una empresa de diversión. Primero que todo, no ha sido fácil, es de un trabajo arduo, constante, diversificando constantemente, todos los días necesitamos reinventarnos. Quienes quieren montarlo, primero que todo, sepan que se debe tener mucho sacrificio. Entonces, cuando uno vaya a montar un establecimiento como esto, una empresa dedicada a alimentos y bebidas, uno, sacrificio, dos, liderazgo y tres, no soltar la rienda de ese caballo en el que se montaron. El tema de los seguros en la parte empresarial es muy importante. Es una parte clave, es un respaldo que uno tiene como empresario. Permite tener la confianza de que estamos haciendo las cosas bien y que llegado una eventualidad, algo que no está en nuestras manos y sucede, todos nuestros clientes estén tranquilos, que va a haber un seguro que los va a acompañar, va a haber una empresa que vamos a tener para que responda por alguna calamidad, para que también además soporte algún impase que pueda tener nuestros clientes.